Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, todos los fans de Dragon Ball Atentos todos porque ya tenemos fecha de la tercera temporada de Dragon Ball Super Confirma, confirma, perdón, su fecha de estreno Pese a las polémicas que ya sabéis que han vuelto a Dragon Ball Super desde su inicio, ¿no? Son muchos, son muchos fans, ¿no? La verdad, los que desean seguir viéndola Y ya hay fecha para su tercera temporada, ¿no? Por decirlo de alguna forma Ya que, atentos todos, en la página oficial del anime Ha sido la que ha desvelado la fecha de estrena de esta tercera temporada, ¿no? El próximo 24 de febrero de 2016 Esta tercera tanda de capítulos, perdón, tendrá por título El Dios de la Destrucción de Champa Y focalizará, como ya os comenté, su trama en el torneo que el propio Champa Ha organizado contra su hermano Bills Uno de los bandos estará formado por Goku, Vegeta, Piccolo y Buu Y un personaje cuya identidad aún se desconoce Y el otro estará compuesto por un Saiyan, un ser de la raza de Freezer y un robot Y otros dos personajes aún desconocidos, como os mostré en la imagen que se filtró recientemente Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última Like y favoritos, comentad y nos vemos en la siguiente ¡Chao!